Si en eso siempre se me nota, pero tuve que pasar por muchas cosas La vida es de colores, no todo es color de rosa A veces cariñosa, a veces peligrosa Y dije a varios puntos me voy a cañar a la vez A lanzar, tengo un grupo de cementeros Que no te fijas, me conocen como el perro En mi caleta, en mi desecuesto, me tuve esto Mi carmaña se cinta, mi mano derecha, chico Y nada, dos, tres, como no, pa' pinche el tres No todo es gale, eso hay que reconocerla Amanezco con el beck y fumo, no, también el ruido Y siempre cargo mi corta, como a destino que a locura Tanto ganas pa' empezarla con mis compas Salgo bien fresco, jugo dos en mi ropa Traigo mi media nomás pa' ver que se abroja A veces tengo manche con el pavo y con el ropa Siempre tanto le gracias a Dios, me gusta